Cotacabana No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papa? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué baile Lupita? ¿Qué quiere bailar? ¿Qué quiere bailar? ¡Sí! 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 Cotacabana 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 ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Papá ¿Qué dice su papa? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué dice su papa? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? ¡Vambo! 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 ¡Sí! ¡Sí! Pinto limares ¡Y pocha rizurra! ¡Susra! ¡Susura! No, 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 no. No, no, no.